Vamos con datos y información de última hora. Esta mañana, esta madrugada, una persona fue atropellada en el kilómetro 56 en la autopista Palín-Escuintla. Pero vea usted lo que sucedió. Estas imágenes son impactantes, desgarradoras, lo que sucedió precisamente esta mañana. ¿Por qué? Porque esta persona está atropellada en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla. O sea, varios vehículos no lograron ver el cuerpo tirado y le pasaron sobre el cuerpo, le pasaron encima al cuerpo fallecido. Ya que el lugar es bastante oscuro, lo que dejó prácticamente destrozado por toda la vía pública partes de su cuerpo, partes del cuerpo molidas durante toda esta autopista. Quedaron regadas porque los vehículos, las personas le pasaron encima, se percataron precisamente de este cuerpo que estaba tirado. En pedazos quedó en toda la autopista Palín-Escuintla. Tenemos estas imágenes fuertes, por supuesto. Los pedazos del cuerpo fueron, pues en estos momentos, observados por el Ministerio Público. Se han llegado ahí las autoridades. Esta madrugada, una persona, este hombre, es atropellado en el kilómetro 56 de esta autopista Palín-Escuintla. Varios vehículos, como le mencionábamos, le pasaron sobre el cuerpo del fallecido, ya que el lugar es muy oscuro. Lo que dejó prácticamente partes de su cuerpo molidas, tiradas durante toda la carretera. Ahí podemos observar algunas imágenes impactantes e impresionantes. A esta hora, pues ya han llegado las autoridades respectivas y la vía está despejada. Vamos a enlazarnos en estos momentos con Juan Carlos Aquino de Provial. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Entonces, estas noticias que realmente impactan, Juan Carlos, impresionan cómo era el cuerpo esparcido, molido por toda la calle. Muy buenos días. Buenos días, Gadiel, y buenos días a los televidentes de TN23. En efecto, de lo que hablabas, en kilómetro 55 se dio este percance vial donde una persona falleció y no se encontró a ningún responsable. Solo el cadáver de la persona, como bien lo dices, que presentaba bastante inconveniente, el cual ya fue retirado por miembros del Ministerio Público y ya fue trasladado. La circulación en estos momentos en la autopista Palín-Escuintla es normal. Nuestros brigadas ya han patrullado ese sector y no refleja ningún inconveniente. Las diligencias ya han finalizado, por lo tanto pueden transitar normal. Juan Carlos, como tú lo mencionas, llama la atención, ¿verdad?, que las personas se van, dejan el cuerpo ahí tirado y tampoco se sabe la identidad de este sujeto que fue atropellado. Sí, exacto. Esas son parte de las diligencias que hará el Ministerio Público si logró identificar a la persona. Pero como bien lo dices, en horas de la madrugada muchas personas, algunos en estado de ebredad, se cruzan la carretera y es a veces imposible. Porque recordemos que la autopista Palín-Escuintla, aunque es una carretera rápida, es de 80 kilómetros por hora. Y a 80 kilómetros por hora, si alguien se cruza, es bastante difícil esquivarlo. Entonces se dan ese tipo de percances viales. Pero siempre hay que ir muy pendiente y a una velocidad moderada para que le haya tiempo de reaccionar a la hora de estos inconvenientes. Muchísimas gracias por este reporte, por ampliarnos la información.